...quería desenfundar sus armas, pero tenían su riñón negra, lo que le dio tiempo a ellos a que le dispararan al... ¿Ellos entonces habían cometido otros asaltos previamente? Sí, ellos hicieron tres asaltos. Me quedaste, me dijo, y yo me quedé. Yo no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía si tenía armas, güey. Pero yo me quedé nomás, güey. Pero no me bajé de mi moto yo. Pero hay gente que les reconocen a ustedes en otro hecho de robo de celular también. Antes estaban, incluso dio la característica de la moto que estaban, las ropas de ustedes. ¿Él también se bajó a apretarle a otra gente? Sí, yo escuché los disparos muchas veces, pero nada a mí no me sucedió, güey. ¿Es la primera vez que ustedes hacen junto a esto o ya lo venían así? Sí, dos veces ya. ¿Cuándo fue la primera vez? Hace un mes por ahí ya pasó, ya hace dos meses, no es mucho ya, dos meses ya. ¿Y dónde fue eso? Sí, 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 le iba a decir, pero... No tenía cuchillo, no tenía arma, güey. No tenía arma, ningún arma. ¿Y qué llevó cuando... Cuchillo nomás lo llevó. ¿Cuántos años vos tenés? 21. ¿Y eso de ahí cerca de dónde...? Sí, ahí cerca nomás, mi vecino lo es. ¿Ale conocerlo a esa gente? Mi vecino lo es. Igual conociéndole, no trataste, por lo menos, de decirle a tu amigo que no haga eso. Sí, sí, le iba a decir, pero... Sí, yo no tenía, no, yo no sabía si tenía arma por él. Yo no sabía nada. No sabía nada. No, 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 no. Bueno, ayer a la tarde y noche fue un final de jornada bastante complicado para la gente de la zona norte. Fuertes vientos acompañados de granizos azotaron varias localidades del departamento de Canindeyu en la tarde, dejando casas despechadas y cultivos dañados, principalmente en la colonia San Juan del distrito de Francisco Caballero Álvarez, donde el fenómeno natural se hizo sentir ya pasadas las 18 horas. Un poco más tarde, el temporal descargó toda su furia sobre la capital del departamento de Canindeyu, Salto del Guairá. En dicha ciudad, varias viviendas quedaron despechadas, supermercados y estaciones de servicio con la estructura que se vinieron abajo. Según testigos, unos 20 minutos duró la tormenta acompañada de granizos como nunca antes se había sentido en la zona. Incluso hubo muchos reportes ciudadanos que nos hacían llegar para tratar de dimensionar y entender qué es lo que pasó en la zona de Salto del Guairá. Escuchemos. Impresionante, estamos en los pasillos de la Universidad Nacional de Canindeyu, así, tremendo temporal, miren, miren cómo quedó. Impresionante, para que vean, miren afuera, estamos arreglando portones caídos, vehículos, así, árboles caídos, miren una parte. En la Universidad Nacional de Canindeyu, miren, tremendo. Fuerte temporal que azota a la capital departamental de Salto del Guairá, tremendo y no para. Granizada, viento huracanados desde este lugar. Seguimos con más informaciones, llamaban desde la cárcel de Curhuatú, son tres hermanos y se hacían pasar por miembros del EPP, claro, todo esto para extorsionar a la ciudadanía. Finalmente, los investigadores lograron la detención de estos tres hermanos y una persona más. Conforme a los datos que nosotros hemos recepcionado ya desde el año pasado, hemos tenido denuncias con relación a extorsiones y nos llamó la atención de que los cobros se realizaban desde la ciudad de Curhuatú. A partir de ahí hemos realizado un trabajo de investigación donde hemos verificado, corroborado, número tras número, denuncia tras denuncia, especialmente la última quincena donde hemos observado algunas denuncias muy importantes, donde el monto ya oscilaba a los 20 millones, 21 millones, cifras ya muy importantes. Entonces, a raíz de todos estos datos, como corolario de esta investigación, pudimos determinar la identidad de estos autores, también quienes realizaron los giros, los cobros, quienes retiraron ese dinero, quienes realizaban la extorsión directamente a las llamadas y posiblemente sería vecino justamente de Cristaldo Mírez. ¿Pero aprendió este oficio de hacer este tipo de extorsiones de otras ya en la calle? Y sí, utilizaban justamente, era como una estrategia hacerse pasar por el EPP en algunos casos, en otros casos hacían pasar por autoridades, policiales, fiscales. Entonces, generaban ellos una psicosis en la persona y una vez que esta persona caía, digamos, en el efecto psicológico que ellos generaban, entonces procedían ellos a solicitar montos de dinero, que oscilaban desde los 300 mil hasta inclusive los 21 millones 500 mil guaraníes, como ocurrió en el último caso denunciado. También se realizó el día de la fecha un allanamiento de manera simultánea en la cárcel de Misiones, donde justamente en la celda de una de las personas, quien es hermana de estos que ahora cayeron, presuntamente ella también realizaba extorsiones desde esa penitenciaria. ¡Gracias!